Saludos amigos de Gente RD, David Ruiz como siempre con ustedes. Hoy junto a nuestro hermano Andrés Villanueva vamos a tener un programa bien interesante. También tendremos ya en sesiones fuera de estudio a Rafaelina Acosta y a Jire Sánchez quienes van a hablarnos de diferentes tópicos nacionales. Así que gracias a ustedes por este apoyo que nos vienen dando, por el crecimiento que venimos experimentando y gracias al canal 42 Dominicana TV por ese apoyo desinteresado que siempre lo da nuestro hermano y amigo José Laoz que a través del programa Matriz, del canal Matriz, donde se tramite para todo Estados Unidos y toda la plataforma de streaming este programa. Entonces señores, brevemente quiero iniciar con un comentario sobre esta situación de la revelación y los detalles sobre el asesinato de Mickey Breton que sucedió en el año 2009, pero que hoy a la salida de la cárcel de su confeso asesino se ha vuelto tendencia y hemos vuelto a sacar de adentro esas ganas de marcar view, de coger fama con la desgracia ajena, de convertir a villanos en héroes y en eso gente redé no está. Si nosotros hemos decidido tocar este tema de manera breve, lo hacemos solamente para llamar la atención de esa persona llamada Jean-Louis Valdés, esa persona que en el 2009, en circunstancias que solamente él conoce, porque aunque él anda haciendo un media tour revelando cosas, solamente él conoce qué sucedió en esa habitación, cómo llegaron ahí, cuál era el acuerdo que tenían y qué sucedió finalmente. Lo que sí sabe la sociedad es que un hombre que tenía muchos amigos en los medios de comunicación, un hombre de un profesional de alta valía y que realizaba un trabajo encomiable a favor de los muchachos jóvenes que venían desarrollándose, por sus manos pasó el lápiz consciente, por sus manos pasaron muchísimos exponentes urbanos que hoy son estrellas de la música y no se supo de un comportamiento inadecuado, aunque su preferencia sexual nunca fue escondida. Pero Jean-Louis Valdés, a ti te hablo, cometiste un grave error, debiste quedarte en el anónimo, ya tú cumpliste tu condena, tú saliste de la cárcel, tú ya estás buscando tener otra vida, tiene familia, tiene familia, que la hiciste desde la cárcel, iniciaste una relación y de ahí nació un bebé. Entonces, ¿por qué hacer esto que tú estás haciendo ahora? ¿Por qué este asesinato, luego de tanto tiempo, a ese hombre? ¿Por qué? Yo creo que la sociedad que hoy ha dedicado tiempo a escucharte, lo mismo está pasando, es un reflejo de lo mismo que está pasando con la asesina de Yolanda Saldívar, la asesina de esta artista internacional de Elena, que ahora Netflix le ha permitido hacer un documental donde ella va a revelar algunas cosas, pero lo que todos sabemos es que ustedes fueron condenados por asesinos, que se comprobó su participación en esos asesinatos, y que hoy lo que les corresponde es integrarse a la sociedad de manera pasiva, como forma de pedir perdón, perdón, pidan perdón, y si lo hacen de manera anónima, que no suenen tanto, mucho mejor, pero venir ahora a echarle lodo a la reputación de alguien que no se puede defender, eso es terrible. En el caso tuyo, Jan Luis, tú dices una serie de cosas, pero lo que tú no sabes es que tú has removido un sentimiento nacional de indignación por la muerte, por esa muerte, y no es a ti a quien le corresponde juzgar a Mickey Breton, no es a ti, a ti te corresponde, a ti lo que te corresponde esperar que Dios algún día te perdone, porque muchos que hoy estamos viéndote, algunos desde una posición de espanto, porque las narraciones que tú has hecho han sido muy expresiva, y se te ha visto muy poco arrepentido en tu narración, de hecho, el análisis psicológico que puedo hacer de ti, es que tú puedes volver a matar, tú tienes, tú tienes las herramientas de cualquier asesino, así que, bájale dos, bájale dos, que la sociedad, la sociedad, no es esa que te está aplaudiendo hoy en ese programa, y que te está recibiendo, y que algunos, algunos quieren mostrarse indignados, pero te están haciendo las entrevistas, no es esa, no es esa que se está pagando, para que tú digas cosas, para crearle view, la sociedad es la que está viendo con favor, como tú, échalo encima de una persona que no se puede defender, seguimos con gente al revés.